No lloren más por mí Yo no quiero verte a ti Hagas tú lo que hagas Yo me alejaré de ti Lo nuestro ya terminó Te lo dije hace tiempo Y ahora vuelves a mí Para mí, para qué tormento Pero no vuelvas No vuelvas No vuelvas Tú te sentías a mí atormentar Pero no vuelvas No vuelvas No vuelvas Y no quiero tenerte cerca Aquellos años pasados Que jamás ya volverán Fueron días muy felices Pero que no paso ya Y ahora vuelves a mí Cuando tú no puedes más No intentes hacerle daño A la que conmigo estás Pero no vuelvas No vuelvas No vuelvas Tú te sentías a mí atormentar Pero no vuelvas No vuelvas No vuelvas Y no quiero tenerte cerca Pero no vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Tú te sentías a mí atormentar Pero no vuelvas No vuelvas No vuelvas Y no quiero tenerte cerca 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 Gracias.